Bueno, pero en medio de esta emergencia, en medio de esta crisis que vivimos los bolivianos a raíz de este famoso bichito, médicos hoy tomaron pacíficamente la gobernación del departamento de Santa Cruz. Están exigiendo, se expidan los 500 ítems que fueron comprometidos tras un concurso de méritos en el cual participaron miles de médicos en el departamento de Santa Cruz. Los movilizados piden, se cumpla ahora con la emisión de estos ítems. Además, creo que esta movilización también es parte de la lucha contra la ley de emergencia sanitaria. Uno, estabilidad laboral, que es con la entrega de los memorándum de esta gente que concursó en un concurso de mérito y examen de competencia. Que nos mantienen códigos del orden sanitario para evitar más después. Y que se pongan la camiseta y peleen por la aprobación de las mujeres sanitaria. Que se vulnera totalmente la autonomía y que las autoridades no han hecho nada por evitarlo. Tienen que entregar más de 500 ítems que hasta la fecha no han entregado y no tenemos ni siquiera miras de entrega. Aquí vamos a pertenecer y si les gusta tanto este día, vamos a ponerle unos candaditos para que se queden en el país y trabajen y saquen lo que tengan que tocar. ¡Suscríbete al canal!